En la emisora Radio Fénix, con todos ustedes entonces, la voz bonita, la voz de Vivi Ramírez, a quien saludamos en esta tarde, bienvenida. Hola, hola, encantada de estar acá. Bienvenida entonces aquí al municipio del Peñón. Muchas gracias, encantada de estar acá en Radio Fénix, muchas gracias por recibirme. Bueno Vivi, entonces ya cuento en este ámbito de la música, compartiendo escenario también, porque me comentaban que es parte del Tropicombo, ¿fue parte del Tropicombo? Todavía sigo siendo del Tropicombo hace 23 años, pero ya estoy proyectándome como cantante de música popular solista. Desde julio lanzamos esta canción, nos ha ido muy bien, tiene en YouTube más de 170 mil reproducciones en tan poco tiempo, todas las semanas figura, entre las cinco canciones más zonadas de Medellín, de Antioquia, a nivel nacional 17, que es mucho porque son todos los géneros, nos ha ido súper bien. Sigo con el Tropicombo mientras que arrancamos como ya de las presentaciones, ahora estamos haciendo toda la gira promocional, en enero lanzamos a otro tema y a trabajar se dio. Así es, a trabajar bastante con todo este espacio donde está recorriendo el oriente antioqueño, ¿dónde vas, vamos a estar visitando Vivi en esta parte de Antioquia y otros departamentos? Pues por ahora solamente estoy, pues ya me recorrí puesto Medellín y apenas hoy inicié con el oriente antioqueño. Yo me dejo guiar por Mario Lontano, que es mi promotor, y semanalmente cogemos una zona, vamos a ver, no sé, para dónde iremos la otra semana. Ahorita todavía nos faltan unos otros municipios y ya seguimos. Seguimos, terminamos hoy más bien tardecito y ya después tengo que, Mario es el que hace toda la agenda. Bueno Viviana, hablemos de su vida, de su parte tanto personal, de dónde es Viviana Ramírez, ¿cómo llega a este espacio de cantante tan reconocida a nivel de Antioquia y de Colombia? Bueno, yo nací en Itagüí, Antioquia, pero recién nacida me trajeron a vivir a Río Negro, vivir al porvenir ahí en el aguacate, durante toda mi niñez, hasta la preadolescencia. Luego regresamos a Medellín, yo estudié en el colegio de la presentación de Río Negro, ahí pues tengo hoy como 10 años, son los mejores recuerdos que tengo. Adoro Río Negro, adoro, la considero mi tierra. De ahí nos vamos para Medellín y bueno, empiezan a presentarse oportunidades para, tal vez me presentaba a un concurso, alguien me escuchaba, entonces me llamaban de varios grupos, pues tuve la oportunidad de ser corista de Fausto, de Jerónimo, de El Quirramírez, de Kraken, de La Bocana, de Tupamaros, de, bueno, en fin, muchísimas agrupaciones. Estuve, me fui para Estados Unidos, Sonora Dinamita, después volví a Colombia, me llaman Jorge Cotes para conformar el Tropicombo. Y bueno, después de, ah bueno, ahí estamos hablando de lo musical y bueno, ya pues te contaba que ya con el sueño de ser solista de música popular, que se estaba, gracias a Dios, como consolidando. Y en mi vida personal que te cuento, soy mamá de un niño de 12 años, soy animalista, tengo tres perros, cuatro, se me murió uno, se me murió el cuarto hace dos meses, todavía le estoy haciendo duelo. Soy psicóloga, soy magíster en salud mental, y trabajo en la alcaldía de Medellín hace aproximadamente 13 años. Oiga, una historia muy bonita entonces, que tiene usted como persona también, y también vecina aquí, oriunda del municipio de Río Negro. Sí. Bueno, Vivi Ramírez, tenemos más trabajos también después de este para nuestros oyentes. Claro. O cómo vamos a estar trabajando en esta parte de la música. Bueno, la idea es cada seis meses lanzar un tema y volverlo de éxito. Este ya, como te digo, ya ha alcanzado los más altos niveles a nivel, pues, Medellín. Esperamos que toda esta gira que estamos haciendo logre unirse con Medellín, ¿cierto? Primero hay que coger lo de la tierra de uno. O sea, primero es Antioquia, darle duro, y en enero lanzaremos una segunda canción que seguramente también será un éxito. Yo lo digo seguramente porque yo creo en lo que hago, en el esfuerzo que hacemos, en el don que tengo, en la gente que me quiere mucho, tengo muchos seguidores, tengo gente que me quiere muchísimo y que yo también los quiero mucho por todas las palabras de afecto que me manifiestan día a día. Entonces, creo que también será un éxito, y tal vez todavía mucho más que este, y ese será en enero. Ya está la canción, pero John Bulgarín, que es mi productor musical, el productor además de esta canción, no llega al olvido, está ya convirtiendo esta canción, que es inédita, de compositor El Quince Arna la está volviendo, está haciendo el arreglo para música popular y esperamos que tenga muchísimo éxito. Así es, la canción no llega al olvido, entonces uno de los temas que está promocionando Vivi Ramírez, por acá, por esta zona, el oriente y los embalses, el oriente antioqueño. Vivi, entonces vamos a presentarle a los oyentes un pedacito de la canción en su voz, aquí en directo, para que la escuchen, precisamente nuestros amigos, seguidores, acá del oriente antioqueño. Bueno, a ver, para todos un pedacito de esta canción, mi nombre es Vivi Ramírez, la canción se llama No Llega el Olvido. No llega el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Ahí les dejo un pedacito. Espero que les guste que la escuchen muchísimo. Muchas gracias, Vivi. Entonces, les deseamos lo mejor en este recorrido que usted sigue realizando por estas emisoras del oriente antioqueño, presentando este buen trabajo que seguramente va a tener mucho éxito en toda esta región de Antioquia. Y acá en el municipio del Peñol la estaremos sonando bastante. La canción No Llega el Olvido, tema de Vivi Ramírez. Muchas gracias, Dios te bendiga. A ti, amén. Que la pasen muy bien en este recorrido. Muchas gracias por tu apoyo y muchos besos para toda la gente de acá del Peñol, del oriente antioqueño. Y pues que la escuchen, que la apoyen, que la pidan, para que las podamos volver a ver muy pronto, pero ya en tarima. Sí, antes de que se retire Vivi, ¿con quién en estos momentos hacemos los recorridos? Estoy con John Pulgarín, que es mi productor musical. Qué bueno. Él también es productor musical, o ha sido productor musical de Arely Senado, Alzate. Ahora conmigo y con otros artistas que están surgiendo nuevos. Es un gran productor musical, es excelente. Y yo estoy con Mario Lontano, que es mi promotor. Así es, Mario Lontano. Entonces, ahí yo feliz entre los hombres. Bueno, muchas gracias, feliz día. Muchas gracias a ti, un abrazo para todos. Y esta es mi sonora de Radio Phoenix para el oriente antioqueño, promocionando los artistas que nos van visitando por esta región de el oriente. En esta ocasión, la gran artista, la cantante Vivi Ramírez, con esta canción, No Llega el Olvido. No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero.